Un cordial saludo, hoy es domingo 7 de agosto del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. Antes de continuar quería decirles a mis seguidores que si nota un poco extraño mi tono de voz es que estoy actualmente recuperándome de haber contraído el virus del COVID, pero poco a poco voy recuperándome. Sin embargo quise sacar algunos minutos para hablar de esta onda tropical que acaba de salir desde África y que ya el Centro Nacional de Huracanes ha marcado como una zona de área de interés para desarrollo ciclónico y es posible que se convierta en la próxima depresión tropical para mediados de esta semana. Vamos a acercarnos un poco a la imagen de satélite de infrarrojo en donde podemos ver claramente a la nubosidad y áreas de tronadas asociados con esa fuerte onda tropical. Como pueden ver luce bastante activa y ya se ubica sobre aguas del Atlántico y es esta onda tropical la que hemos mencionado durante los pasados días que los modelos mostraban la posibilidad de desarrollo a medida que se mueve por el Atlántico tropical. Como saben durante el último mes las condiciones no estaban favorables para desarrollo ciclónico a través del Atlántico tropical y mayormente eso se debía a bastante polvo del Sahara y aire seco que interfería con el desarrollo de cualquier onda tropical. Sin embargo en esta imagen de satélite podemos ver que la onda tropical actualmente se encuentra rodeada de aire bastante húmedo y es por esto que va a encontrar condiciones al menos marginalmente favorables durante las próximas 72 a 96 horas. Sin embargo pueden ver que todavía permanece bastante aire seco localizado hacia el norte y noroeste de la región pero hay una onda tropical que se está moviendo a través de la región y que está dejando paso a condiciones un poco más húmedas para la onda tropical que estamos monitoreando. Sin embargo más adelante en este vídeo vamos a ver de cómo a largo plazo es posible que este aire seco sea un factor limitante para el fortalecimiento de esta onda tropical por lo cual la ventana de desarrollo probablemente sea de 3 a 4 días. Es por esta razón que el Centro Nacional de Huracanes mantiene en un 40% las probabilidades de desarrollo durante los próximos 5 días a medida que esta onda tropical se mueve hacia el oeste noroeste así que es posible que se desarrolle una depresión tropical entre el martes y miércoles de esta semana. Aunque las condiciones estarán un poco favorables para desarrollo gradual durante los próximos días a largo plazo va a estar enfrentando condiciones adversas para fortalecimiento. Primero vamos a hablar del aire seco pueden ver que según el modelo GFS por lo menos hasta el próximo martes la onda tropical va a estar rodeado de un área con alta humedad lo cual puede permitir desarrollo gradual pero vean que hacia el noreste del caribe se ubica una masa de aire bastante seco y esta onda tropical se dirige en esta dirección. Es por esto que ya para el próximo jueves y viernes el modelo GFS comienza a mostrar que el aire seco puede ser que esté interfiriendo con el desarrollo de lo que quizás sea una depresión tropical o tormenta tropical y pueden ver que la circulación estaría llevando parte de este aire seco a la circulación de este sistema y muy probablemente esto provoque que el sistema se debilite o que no pueda fortalecerse significativamente. Otro factor que también va a estar afectando este disturbio es que se espera que para el jueves y viernes fuertes vientos cortantes se van a ubicar hacia el norte de la latitud 20 y a medida que este disturbio se mueva en esta dirección también estará enfrentando vientos cortantes. Así que por eso es que les comento que las posibilidades de desarrollo serán entre lunes, martes y miércoles pero luego del jueves las condiciones no deben de ser muy favorables para desarrollo o fortalecimiento adicional. Otra gran pregunta es hacia dónde se va a dirigir este disturbio pues eso depende de cuánto se desarrolle si se forma una depresión tropical o tormenta tropical posiblemente va a tener una trayectoria hacia el oeste noroeste y pasar distante al noreste del Caribe. Sin embargo si por alguna razón se mantiene débil como una onda tropical o depresión tropical es posible que viaje un poco más al oeste y es por esto que continuaremos atentos en la región del Caribe. Así que la razón por la cual se espera que tenga una trayectoria un poco más al norte se debe a que la alta presión estará debilitada y vamos a tener una vaguada saliendo del noreste de los Estados Unidos y esto provocará que cualquier ciclón que se desarrolle tenga una trayectoria hacia el noroeste alejándose de la región del Caribe. Así que la trayectoria final de este disturbio va a depender de cuánto logra fortalecerse, un sistema más fuerte va a tender a moverse más hacia el noroeste mientras si se mantiene mucho más débil puede ser que viaje un poco más hacia el oeste. Así que al momento las buenas noticias es que si este disturbio se desarrolla probablemente se mantenga lejos del Caribe pero si llega a la región probablemente lo haga como una onda tropical. Lo importante es que debemos de continuar atento debido a que los modelos no coinciden en un pronóstico por ejemplo aquí tenemos el modelo americano el GFS que para el próximo viernes tiene una tormenta tropical moviéndose en dirección hacia el oeste noroeste mientras el modelo europeo en su última corrida de la tarde de hoy ni siquiera desarrollaba a esta onda tropical. Por otro lado tenemos también el modelo del Reino Unido que tiene una onda tropical fuerte quizás de presión tropical para el próximo sábado acercándose a la región noreste del Caribe así que como pueden ver hay bastante incertidumbre en la futura trayectoria de este sistema pero definitivamente va a depender de cuánto logre organizarse durante las próximas 72 horas. Eso lo podemos ver en el conjunto de miembros del modelo GFS que la gran mayoría de ellos al menos desarrolla una depresión tropical pero la mantienen una trayectoria hacia el oeste noroeste lo cual estaría pasando el disturbio lejos de la región del Caribe sin embargo el conjunto de miembros del modelo europeo la gran mayoría ya no desarrolla este sistema y los que si lo hacen lo mantienen una trayectoria un poco más al oeste pero con un sistema mucho más debilitado. Así que en resumen en mi opinión pienso que esta onda tropical tiene buenas probabilidades de desarrollo durante las próximas 72 horas pero luego a largo plazo va a estar enfrentando condiciones adversas para fortalecimiento adicional y las buenas noticias para la región del Caribe es que es muy probable que si se desarrolla una depresión tropical o tormenta tropical probablemente va a tener una trayectoria lejos de la región del Caribe. Sin embargo vamos a continuar atentos en caso de que ese desarrollo sea más lento del anticipado y que permita que la onda tropical pueda viajar más hacia el oeste. Así que con calma continuaremos atentos aquí en Huracán Info a este disturbio y mientras la salud me lo permita continuaré grabando vídeos para mantenerles informados. Recuerde que la mejor manera de apoyar a mi proyecto es suscribiéndose a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube vaya al botón rojo que aparece en la parte de abajo del vídeo que dice subscribe o suscríbete, dele click y luego no olvide darle click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. También se puede suscribir dándole click al enlace que comparto. Si me está viendo a través de Facebook también me puede seguir a través de diferentes páginas dependiendo la región en donde usted vive. Al momento tenemos a Huracán Info Texas, Huracán Info PR para Puerto Rico, Huracán Info México, Huracán Info República Dominicana, Huracán Info Florida y Huracán Info Centroamérica. Así que eso sería todo por el día de hoy con esto me despido, será hasta luego y que pasen todos un excelente domingo.